Jessica Bueno y J. Pelletero tienen un encuentro en el colegio de sus hijos. Ha ocurrido lo que mucha gente esperaba. Cuatro días después que J. Pelletero atacara a su expareja Jessica Bueno dejando entrever que la joven se había ilusionado con Pablo Marqués. Ambos han protagonizado un incómodo reencuentro en el colegio de sus hijos. Y es que Jessica y J. han compartido en sus redes sociales que asistieron a una jornada escolar en la cual los padres han conocido personalmente los distintos proyectos académicos en los cuales sus pequeños llevan meses trabajando. Ni Jessica, ni J. han hecho referencia a este desagradable encuentro, sin embargo, las imágenes desvelan algunos aspectos de su relación. Evidentemente, ambos han deseado estar presentes en un día especial para el hijo mayor que tienen en común. Jessica ha comentado en sus redes sociales que se siente orgullosa de sus peques. Dijo que hoy han presentado sus proyectos y además, lo han hecho súper bien. Acompañó esta frase con una emotiva imagen en la que posa con varios niños. Por su parte, J. no ha aparecido en las fotografías, pero ha dejado constancia de que también se encontraba en ese lugar. A poca distancia de la madre de sus dos hijos. Durante sus últimas declaraciones en el El Programa de Ana Rosa, Jessica comentó que su propósito en medio de las dificultades que enfrenta con su expareja es ser una persona prudente y también tiene el deseo de velar por los hijos que tenemos en común. Con este mensaje la modelo desveló que la actitud de J. no es la más apropiada para el bienestar de sus hijos. Jessica cumplirá pronto seis meses de separarse de J., una ruptura que provocó un gran escándalo en la prensa rosa por la forma como el empresario puso fin a su matrimonio. Y es que la joven ha estado muy afligida, sin embargo, está luchando para recuperar su sonrisa y ha continuado con su vida en el País Vasco. Jessica ha comentado que duerme muy bien acompañada de sus príncipes. Con estas declaraciones, ha aclarado que su corazón no está abierto a una nueva relación amorosa. Mientras tanto, J. y Miriam siguen afianzando su noviazgo. La revista Lecturas publicó unas imágenes hace varias semanas en las cuales el deportista apareció besándose cariñosamente con dos mujeres distintas. Unas instantáneas que, al parecer, no han afectado su relación. Además, ambos siguen derrochando felicidad paseando por Bilbao. Miriam felicitó emocionada a Jota con motivo del Día del Padre. Una encantadora jornada que disfrutó junto a sus hijos. Evidentemente, Jessica ha decidido enfrentar con valentía el reciente ataque de Jota. Se ha centrado en su trabajo y en el cuidado y atención de sus tres niños, quienes se han convertido en su mejor refugio durante estos momentos complicados de su vida. Gracias. 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 Gracias.